Yo te lloré por ti y te he extrañado, sé que te mareñaste Que amas a las niñas de teléfono, que no nos sueltan pa' nada Esa doceta Y yo te arrepentí, sé que quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Y yo te arrepentí, sé que me vienes buscando y yo me olvide de ti Y yo te arrepentí, sé que quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Y yo te arrepentí, sé que me vienes buscando y yo me olvide de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llenas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Que no vuelvas a buscarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llenas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Que no vuelvas a buscarme Y así marito se vaya, se goza Tiene asunción, señor Y nos vamos bailando por un momento A interrumpir los saludos especiales Allá para los organizadores Este evento por allá los organizadores Le damos un saludo especial Allá para todos aquellos que están encargados de realizar este macroevento Por este saludo especial Vámonos bailando, vámonos mostrando Que no pare, que no pare la música Que no se caiga el ánimo Porque en su cuenta dice Seguimos probando Vámonos bailando, vámonos bailando Y esto se baila, esto se basa Porque esto es El Chivo Blanco Esto es el partido de habitacional Tiene asunción, ¿sabes? Música Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Para que se cansen ellas Música Música Y suena y suena Música 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 al pescalito con la agüita también se vale cada una mañana nos vamos gozando con su cuerpo para todos ustedes seguimos sudando la gota gorda nos vamos por acá con el ritmo y brincando, brincando, brincando un poquito en la camera un poquito en la camera y se dice no, 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 no ¿Qué pasa? no, 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 no ¡Gracias! 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 Deliciosa la cubre con sus manos Un puñito de ronza La rey yo te he nacido Yo soy el que te cuida Mientras besito Cada vez que tiene ronza No tiene que estar contigo Tu aroma es deliciosa La cubre con sus manos Cada vez que tiene ronza Cada apoyo de ronza blanca Cada vez que tiene ronza